Manuel le va a pegar a la piñata Está bien bonita la piñata Oigan, espérense, espérense No nos tomamos fotos con la piñata Tanto que me esmeré A Lulú Espérate, a ver mamá, toma la foto Toma la foto Tómanos la foto con la piñata Ay, me va a caer Ay, bien mal paso Ay, ¿y ustedes? No van a salir, Jorjito, ponte en la foto Sí, acostado, vente Ay, el único hermano que tengo No quiere salir en la foto Oigan, ¿le va a salir Manuel? Oiga, baje la piñata, no sale Quita tu teléfono Hasta el mancha salió Listo, ahora sí Que le pegue Manuel Es que fue sin querer, amá Mira, pon la arriba, pon la arriba Ahí está Ahí va el otro barrio Pégale, ay, aguas Pégale bien Ay, Dios Abajo, abajo Abajo A la derecha A tu derecha A tu derecha A tu derecha A tu derecha Más por enfrente Abajo Abajo, abajo, abajo Dale, recio Dale, no pierdas el tino Me voy a sentar yo Creo que hice una piñata muy resistente Es tu hijo, Lulú Está el mancha allá adentro Ya se enfadó Ya, ya, vale Ya se enfadó Pégale, Manuel Es tuya No le gustó la venda al niño Sigue aquí, sigue aquí Sigue aquí Es el que le sigue de los niños Y dale unas diez vueltas, eh Quince, porque tiene quince años El moño tiene que quedar intacto, aquí Porque ese moño se lo va a poner mi mamá al rato Ahí está Pégale Abajo, abajo 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 No voy a soltar el palo, por favor, eh Loco de la moda aquí Está roto Está roto Arriba, arriba, arriba No me vayas a pegar a mí ¡Ay! Ahora sigue, Jorjito Sigue, Jorjito Sigue, Jorjito Le pegaste la moto Le pegaste la moto, la lavadora, el carro Y a mí casi también Y mi mamá A mi mamá me da la salió volando el cubrebocas Oye, sigues tú ¿Qué te vende? Carra el palo porque te va a picar la panza Mi hermano mayor Corjito es karateka Es muy violento Corjito la debe haber agarrado patadas Una, dos, tres ¡Dale, dale! ¿Quién saqué es la espada de Kung Fu? El de loco, la esponita de Kung Fu El de loco Mató al banchas Mató al perro que está adentro, el que che Hice una piñata bien resistente, no cabe duda ¡Eh! ¿Se va a salir? ¡Ya, ya! No le quieres pegar a él ¡Eh, Lulú! Hay que reforzarlo porque se va a salir la piñata ¿Sigo yo? Sí Ok, espérame No, todavía no Todavía sigue intacto el moño Todavía sigue intacto el moño, mira Ah, tiene que cacharla Ya, va a sacar a Manuel ¿Qué cosa? La bici ¡No, Manuelito! Es que la Demi Ahí les amanece a las 10 Es que el mío ya sacó su bici, pues Es que ya les amanece a las 10 Ah, es que lo van a hacer con el horario de allá de Trump ¿Le amaneció a la Demi? Mira, Jorjito A mí no me amaneció nada Nada más que los putos frenos que le compré Yo con la cintia Pero ya está Hasta la cubeta del drapeador Miren, sacaron volando Miren, dénse cuenta lo que hace la piñata Sí, la emocionante piñata de la alondra Hasta ahí llegó, miren, y a mí no me llegó nada Llevarla ¿Hace cuenta que es tuya, Amparo? ¿Hace cuenta que es tuya? Miren, está bien, tápale los ojos Los ojos de la alondra ¿Qué? Los ojos Tápalo Ahí va, ahí va, ahí va Oye, Lulú ¿Lo viste? Si miras, ¿no? Pues no miras ni sin lentes Menos con eso Quítate a la alondra Tú, dale de mí Ahí, ahí está Adelante, adelante, adelante Abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Para adelante Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Más arriba, más arriba Ahí está Ahí Para abajo Para abajo Para abajo Arriba, arriba, arriba Quebran Quebran el brazo del cabello Izquierda Ya casi, ya casi, ya casi No le va a tirar nunca Mira Mira, parece que está arañando como un gato Ay, allá bailó Ándale Aparte del show, así de ronda Póngale un tiktok para que se ponga a bailar ahí con la piñata ¿Me manda y mire? Sí Ahí está, ahí está Ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? Yo, 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 otra vez Yo, yo, yo Sigue, ella Mira, Demi, Demi Más, yo quiero otra vez Pégale, pues Yo, yo, yo quiero otra vez No, compáñalo No Si fallo Es que hizo una piñata muy resistente Sí, sí Le pusiste un Todo el rollo de cinta Ni le hizo No Dale, dale, dale Mi gloria por cara Oigo Que se acabe, Demi Que se acabe Acábatela, Demi A ver, aquí le toca el perro Ando un perro ahí adentro ¿Quién se ganó el perro? Lulú 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 Oye, Lulú Se ganó el perro Se ganó el perro también Ay, no ¿Cómo le puso el perro? ¿Cómo le puso el perro? Hombre, lo chingaron ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Yo, lo que acabaste Lo nuestro Oh, todos, mírame ¡Dámelo! ¡Todo sí, eso es Manuel! Ya ve aquí, Blanca, Manuel ¿Qué? El pollo se la cayó ¿El moño? ¿Dónde quedó? Ay, el moño ¡El moño, el moño! No, no, no El moño Era mi mamá La vea y pónse en la cabeza ¿Qué es? Te voy a echar la calada Demi Parece el papel de baño Ahí está ¿Le gustó? ¡Lonra! ¡Ey! ¡Ya llegó al baño! ¡Ay, no! ¡Ay, eso no es mi mamá! ¡Ay, no! Ya se lo voy a llevar a una de ellas No, a ver, a la broma ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Demi! ¡Vágate! ¡Dame una vueltecita en tu bici! ¡Adiós, Demi! ¡Adiós, Demi! ¡Me mueve! ¡Ay, no! ¡Adiós, Demi! ¡No te calles! ¿No me puedes llevar o sí? A ver Yo, yo 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 Yo